De que las buenas voluntades no resuelven los problemas del campo. Tenemos el caso de que hubo tanto tiempo que se estuvo manejando lo del esquema de la comercialización, fracasó totalmente. Estamos ahorita en una situación ya totalmente libre, por parte de los acopiadores van a pagar al precio que ellos quieran y ellos son los que van a hacer valer su voluntad, simple y sencillamente. Tenemos el caso de la supercarretera, está encantada, definitivamente no se ve por ningún lado una solución, porque siempre han sido los mismos actores los que han estado tratando de inmiscuirse en la solución y que nada más es a veces para ser elemento mediático, porque no hay ningún resultado positivo. Ahorita viene ya lo de la reforma a la política del campo, van a ser los mismos actores los que siempre han estado interviniendo y poco esperamos que venga como una esperanza de beneficio.